85 denuncias en el mes de diciembre 32 denuncias más en lo que va del mes de enero Cifras que preocupan a las autoridades Las denuncias por violencia en el hogar aumentaron y tienen encendidas las alarmas de emergencia Sí ha estado bastante alta la incidencia, tanto en jornada ordinaria, la gente que denuncia Así también como las acciones de indisponibilidad Ha sido bastante trabajo el que ha generado los distritos acá en San Isidro Dentro de las denuncias apareció un incremento en las interpuestas por caballeros Las denuncias de varones, sí ha habido mayor cantidad de varones que se han apersonado a denunciar Que eso está bien, se espera que cuando existe mayor divulgación sobre los servicios y los derechos Pues también las personas tengan el derecho al acceso a la justicia De poder plantear su situación y que sea escuchado por un tribunal, un juzgado Su situación de violencia y se les brinda protección en estos casos, se les brinda protección Las festividades son sinónimo de violencia doméstica Entre más tiempo estén las parejas con problemas juntas, la posibilidad de violencia aumenta Las festividades, las vacaciones, el que los obliga a convivir mayor tiempo en el hogar Tal vez conflictos no resueltos se confrontan en estos momentos de festividad Factores detonantes, no causantes, pero detonantes, el alcohol, drogas Eso también es evidente que sí ha habido un aumento Uno lo siente que sí ha habido en relación a otro tiempo, hay un mayor desgaste De recurso humano que ha favorecido también en la atención Obviamente fuerza pública, mayor atención, unidades También nosotros para brindar el servicio aquí en la oficina Como es cierre colectivo también ha tenido que reforzarse la atención en ese sentido Diversos tipos de violencia aparecen entre las denuncias que recibe el juzgado de violencia doméstica En Pérez Celedón Lo que mayor se ve, digamos, es que es variado En una relación de pareja y desdichadamente de violencia Es muy variado las manifestaciones, hay violencia física, psicológica, patrimonial Dentro de las últimas estadísticas se registran algunas variantes Distritos donde habían altas incidencias disminuyeron de manera radical Muchos de los distritos de San Pedro, de Cajón, curiosamente En esos distritos no es que se ha extinguido, pero más bien ahora este principio de año ¿Verdad? Así este fin de año ha sido pues variado No solamente vienen de los lugares rurales, sino que también a lo largo y ancho ya de la zona Para las autoridades el llamado de atención a las personas es fuerte Y el año 2017 es todo un reto Es preocupante, es importante un llamado de atención, lo que es prevención Prevención de violencia En la atención, mejorar los servicios de atención que actualmente damos Estamos mejorando el año 2017 El año 2017 es un reto, ¿verdad? De mejora en atención psicológica, en referencias Pero no ha cambiado todavía que se ha delegado la atención en ONGs Y también en lo que es la oficina de las mujeres, en la municipalidad Que ha hecho un gran trabajo con la atención de las mujeres Entonces pienso que eso debe reforzarse La última situación de violencia doméstica que desató una tragedia Se presentó en el cantón de Golfito